El mal estado de las vías urbanas que posibilitan el acceso a algunos barrios periféricos como Patio Bonito, Balboa y el 20 de Julio, tienen realmente en jaque la movilidad hacia estos sectores. Es incluso difícil hacerlo a pie, debido al mal estado en que se encuentran. Las dificultades que hay son el cascajero y la subida de Rigoberto hacia arriba, que están en muy mal estado las calles. Y tenemos las del 20, que también hay varias calles que cuando llueve baja mucha tierra, gravilla. Desde hace más o menos unos cinco años se ha venido deteriorando y mostrando grandes hundimientos por motivo de los inviernos que han ocurrido y a raíz de que tiraron un material de baja calidad. Muchos habitantes de estas zonas, como única opción para habilitar las vías, han echado escombros, que no siempre es la solución ideal. Incluso las vías se vuelven más peligrosas. Algunas de estas calles han llegado a parecerse a caminos rurales, donde los acueductos colapsan. Incluso los habitantes de estos sectores no saben qué camino coger. Pero la meta es que empresas públicas, de aquí hasta antes de irnos, organice el tema de alcantarillado y ya nosotros presentamos un proyecto de pavimentación urbana con la gobernación. Que no es la pavimentación para contratar con un contratista, sino que ellos nos dan el cemento y nosotros haríamos la pavimentación. Pues sería bueno que hicieran un convite entre ambos y se organizara lo de la subida de Don de Rigo Berto, que es un hueco ya muy grande y día a día coge más ventaja. Y la del cascajero que se lleva mucho tiempo bregando a organizarlo. En este caso ellos son los únicos que podrían hacer algo por solucionar este problema, porque tienen de pronto recursos o porque de pronto pueden reunir también toda la comunidad, porque de hecho yo he tratado de reunirlos a los del sector. Hasta ahora se han planteado algunas soluciones futuras, que sin duda se hacen urgentes, porque la movilidad está a punto de colapsar hacia estos barrios. Es necesario además transitar con precaución y si es necesario buscar alternativas como la carrera 29 entre calles 27 y 28, que lleva hacia Patio Bonito y estos barrios periféricos.